Señoras y señores, no se digan más directamente de Puerto Ringo, Charly Aponte. ¡Gracias! 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 Háblenla yo. Háblenla yo. Cuando te pierdas la mano, hay que cuidarse que no llegue la demanda. Cuando te pierdas la mano, ese es el amor que manda, cruz para la comprensión. Cuando te pierdas la mano, pero no pierde a uno, pero no pierde a dos. Cuando te pierdas la mano, y se el amor, 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 se no pierde. Cuando te pierdas la mano, pero se apaga la llave, no va a ser siente. Cuando te pierdas la mano, se apaga la llave, que encende, todo mismo al mar, su corazón. ¡Vamos! Se pierdas la mano. Va a ser… ¿Vamos! … ¡Gracias! 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 No preparas a broche Lo que hay Con la llave de trauta Lo que hay Lo viento pa tocar Lo que hay Vamos bien acompañado Es la banda preparado Lo que hay El banque de música Esto no es ensalada Lo que hay Lo que hay Lo que hay Esto no es Lo que hay Lo que hay Esto no es Lo que hay 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 ¿Qué es lo que hay? Lo que hay Yo no sé si esto es amor Y si es amor Duele mucho Lo habrá esta munición De sentimiento compusto Si lloro porque te vas, y riño porque te quedas, cuando ando en esta situación, en sentimientos y verdad. Compartimos muchas cosas, como dos enamorados, dicen que me echas de ver, cuando no estoy maturando. Si me busco todo el tiempo, necesitas un espacio, no comprendo tu actitud. Este amor es muy extraño, y dime corazón, que es lo que quieres de mí, y dime corazón, corazón, si ya todo te lo di. Tú me pediste cariño, y cariño yo te di. Tú me pediste teltura, y teltura yo te di. Tú me pediste cariño, y cariño yo te di. Entonces dime qué quieres, entonces dime qué quieres, para olvidar esta buena... Entonces dime que quiera, entonces dime que quiera Para olvidar esta pena Si te gusta todo el tiempo Necesitas subirlo así Y dime corazón, que es lo que quieres pedir Y dime corazón, corazón, si te hago todo el dolor Dime mi cariño, mi cariño yo te di Tú me pediste, y te duro yo te di Tú me pediste cariño, mi cariño yo te di Entonces dime que quiera, entonces dime que quiera Para olvidar esta pena Esto se dime que quiera, entonces dime que quiera Para olvidar esta pena Para olvidar esta pena Y dime que quiera, entonces dime que quiera Pero que bueno si voy a, bueno si no voy a, no Toma tantra tan cosido Para olvidar esta pena Y dime que quiera, entonces dime que quiera Para olvidar esta pena Y dime que quiera, entonces dime que quiera Para olvidar esta pena Y dime que quiera, entonces dime que quiera Para olvidar esta pena Para olvidar esta pena Y dime que quiera, entonces dime que quiera Para olvidar esta pena Alí me que quieres de mí Para calmar y calmar y calmar y calmar y calmar y calmar y calmar Para calmar esa pena Alí me que quieres de mí Para calmar la pena Alí me que quieres de mí Para calmar la pena Alí me que quieres de mí Para calmar la pena Alí me que quieres de mí Y si me pide cariño Te doy cariño Un rodito marrillo Alí me que quieres de mí ¿Qué te pasa a ti? Ah, ¿qué te pasa a ti? Para calmar la pena Alí me que quieres de mí Es que me dicen los tipos de arena Dímelo a mí que eres de arena Para calmar la pena Alí me que quieres de mí Yo desploro ese cariño Me lo entiendo Por el fin Ellos de mí me crees de mí Ellos de mí me crees de mí Para olvidar esta pena Alí me que quieres de mí ¡Gracias!